¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahí va allá! ¡Prepárate! ¡Demme say you jump! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Demme say you jump! ¡Mucho! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡auerle, aprehébre! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ahí va allá! ¡Prepárate! ¡Demme say you jump! ¡Prepárate! SeHangé SeHangé ¡Prepárate! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Let me see you jump! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Brita! 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 ¡Ahí baila! ¡Prepárate! 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 Brinca, brinca, ahí va ya, todos los grupos, vamos a hacer un choc, vamos a hacer un choc. ¡Aye!